...responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado, agravado por el vínculo y aprovechando la situación de convivencia preexistente y corrupción de menores agravada por el vínculo y por encontrarse encargado de su educación y guarda. Hechos cometidos en Bahía Blanca y cierra la ventana a sufrir la pena de 30 años de prisión. Todo ello con más accesorias legales y el pago de costas procesales. Artículos 2, 12, 29, inciso 3, 40, 41, 55, 119, inciso 3, en función del artículo 122 del Código Penal, según ley anterior a la vigente, 25.087. Artículo 119, tercer párrafo en relación con el cuarto párrafo, inciso B y F, 125, inciso 2, en función del último párrafo, según ley anterior a la vigente, 25.087, y artículo 125, último párrafo del Código Penal, y artículos 530 y 531 del Código Procesal Penal. Y teniendo en cuenta la existencia del daño psicológico, la extensión del daño psicológico que los sucesos juzgados le han ocasionado a la víctima y la acreditada necesidad de recibir pronta contención por parte de los organismos correspondientes, libre ese oficio a la Fiscalía General Departamental a los fines de que se le brinde asistencia integral a Alejandra Manríquez, en los términos del artículo 53 de la ley 14.442. Regístrese, notifíquese y firme, procédese a la liquidación de costas y librense las comunicaciones pertinentes. Firmado, doctor Guillermo López Camelo, doctor Eduardo Gamper, doctora Daniela Fabiana Castaño, ante mí, doctora Camila. Con la lectura precedente quedan notificadas las partes. Termino el juicio. Juan Ríquez, ¿qué opinas de las intenciones? No, no opino nada. Por ahora no puedo opinar. ¿Qué opinas de las intenciones? Gracias. 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 Gracias.